Costa Rica sigue fortaleciendo el sector turismo. De manera paralela se construye el Centro Nacional de Congresos y Convenciones y se desarrolla una estrategia para atracción de turismo de reuniones. Los resultados. La infraestructura avanza como está programado y es cada vez más evidente. Entre el año 2017 y 2021 ya hay en agenda, gracias al trabajo de 100 embajadores en turismo de reuniones, 60 congresos internacionales, 32 mil participantes previstos, 180 millones de dólares en ingresos, estos congresos se van a celebrar en todo el país.